¡Pembrito! Yo voy a pedir por que no haya violencia en los colegios y que la... Que el alcalde no sea tan gritona. Estoy enojado porque los padres no lo dejan estar tanto fuera a sus hijos. Y yo quiero saludar a todo mi público. Mi deseo es que mis amigos no me odien tanto porque siempre me odian cuando me junto con ellos. Y a mí hay un tonillito que es Héctor, pero casi todo el colegio lo sabe. Y lo amo porque es tan rico y más lindo el cabrón. Y yo le mando saludos a la Bárbara y a la Camila. Yo también porque son muy lindos. Y le mando un saludo a Jérgio. Nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!